miércoles 26 de junio bueno la defensa sin huil se informó que vamos a tener tres días de viento con ráfagas de 80 kilómetros a tener mucha precaución bueno que se recomienda siempre no revisar siempre lo que corresponde a los techos las chapas ajustarlas bien y tener mucha precaución y aquellos que necesitan salir hacerlo si es necesario si no mantenerse en casa en esta mañana de día miércoles hemos tenido una temperatura que ha marcado una sensación térmica de 2 grados bajo cero muy frío y bueno y el viento ya se empieza a sentir acá en la ciudad de plaza huincul y cutral co recuerden aquellos que necesitan hacer trámite salir hacerlo si es necesario si no quedarse en casa y revisar bueno todo lo que corresponde a los techos de las viviendas no si hay alguno que tiene chapas sueltas en su casa ajustarlo bien y son las recomendaciones de parte de defensa civil vamos a tener por lo que se dice tres días de viento con ráfagas de 80 kilómetros